Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, recientemente ha habido un cambio de candidato por la coalición por Quintana Roo, acompáñame a preguntarle a los ciudadanos si conocen a este nuevo candidato. No, disculpe. No, ahorita no, este, de Benito Juárez no, si no, lo que pasa es que no lo conozco. No, nada, ni idea, no se ha escuchado para nada. ¿Candidato del PRI para la presidencia? No. ¿Candidato del PRI? No, la verdad no, casi no, la política a mi casi no, no me interesa más. Hasta el momento no, porque no me gusta la política, amigo. ¿Pablo Bustamante? No. La verdad no, no lo conozco, sí. La mayoría de los ciudadanos no sabe quién se está aventando para la candidatura de este partido, quien es Pablo Bustamante, el cual no tiene renombre. Comunico por ustedes, Jailberges, y recuerda, no te calles en las calles. Nosotros continuamos con nuestra programación.